Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno como sabemos la Fórmula 2 retira definitivamente el número 19 que perteneció al fallecido corredor francés bueno hace ya casi un año Antoine Hubert y bueno a partir de este momento ningún competidor de la categoría antesala la Fórmula 1 va a poder volver a usar este mismo dorsal y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno temporada atrás la Fórmula 1 buscó la manera de sacar más beneficio con la imagen de marca de sus pilotos emulando obviamente el modelo del MotoGP o inclusive el de otras competencias competencias deportivas como el fútbol o el básquetbol en el que el protagonista es fácilmente identificado a través del número algo que no era posible en la máxima competición del automovilismo mundial porque el mismo era designado por la posición del equipo en una temporada antes bueno bueno y así fue cuando se empezó a permitir a los pilotos que comenzaran a elegir su mismo dorsal y convertirlo en su imagen personal bueno esto era relativamente fácil de llevar en la en el gran circo dándole a los pilotos un margen de hace dos años y en dos no aparecían en la máxima competencia del automovilismo mundial perdía la reserva de este mismo número bueno como bien se ha podido ver esta misma temporada con el con el canadiense Nicolás Latifi llevando el dorsal de el germano finés Nico Rosberg en categoría de promoción con un número tan elevado de pilotos bueno este era esto esto era mucho más difícil de poseerlo motivo por el que los dorsales eran asignados a la antigua usanza bueno esto nos ha impedido obviamente que la categoría fórmula 2 te decida retirar a perpetuidad el dorsal número 19 que le fue asignado al fallecido piloto francés Antoine Hubert en su última temporada a modo de homenaje y después de cumplirse un año de un año de su trágico accidente fatal su trágico accidente mortal en pista precisamente en Spa Franco Chance donde precisamente será la sede oficial de el gran premio de Bélgica que viene a continuación durante este domingo bueno bueno el campeonato además ha creado un logo conmemorativo que va a lucir en las retransmisiones en las transmisiones de las competencias teloneras de la fórmula 1 durante este mismo fin de semana aparte de estar presente en todos los mismos automóviles incluidos los que son de fórmula 1 bueno tanto la fórmula 1 como la fórmula 2 también van a guardar un minuto de silencio en recuerdo de este mal logrado corredor galo antes del comienzo de las competencias y bueno con esto me despido adiós camifuera chao